¡Eso! 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 Yo le canto a mi guajita, como se ha pago el baile, ahora canto a mi guajita y dice... Una tarde estaba yo, tranquilito y merendando... Me tuve a una matemaco, cargadita de ciruelas, me puse a tirarle piernas, creyendo que eran manzanas... Sabe una vieja y me llama... ¡Eso! 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 ¡Eso!